¡Buenos días, niños! ¡Buenos días, profesor! Última clase, última clase del año lectivo, ¿del año lectivo? Última clase del año dos mil veinte, y nos veremos el próximo año dos mil veintiuno recargado de energías. En este momento, mis pequeños, pues, desearles a cada uno de ustedes y a sus familias, una hermosa, una hermosa Navidad, y mil bendiciones para este año dos mil veintiuno. Yo veía en un meme que decía, enero, febrero, COVID, diciembre, ¿no? Como pasa el tiempo. Por eso dice un refrán popular, el peor enemigo del ser humano es el tiempo, jamás se repite, jamás vuelve, jamás regresa. Mira, entonces, tenemos que aprovecharlo con mucho, con mucho cariño. En este último día, pues, agradecerle a todos los niños que están también en la novena, están rezando también en su casita, independientemente del credo, se reúnen. Para dar gracias a papito Dios, para que todo salga bien, pues, esperemos que todo sea así de, de muchas bendiciones. Con altos y bajos, a veces tenemos problemas, a veces no, es parte de la vida, pero lo importante es siempre mantenernos en familia. Así que a continuación vamos a ver dos villancicos, dos villancicos que me gustan. Así que los momentos que ustedes hicieron a la mano, por favor. Voy a apagar un ratito mi cámara, dos segunditos. Entonces, chicos, vamos a ver dos videos, Miguel Macías, voy a ver dos videitos y después vamos a, a cantar. Pero antes de eso, vamos a ver el papa con yuca. ¿Ya está el papa con yuca? ¿Ya está prendido el papa con yuca o no? ¿Está o no está? Si alguien me responde. Bueno, vamos a ver el papa con yuca. ¿Listo? Apagamos el micrófono, apagamos el micrófono, por favor, para hacer el papa con yuca. Apagamos el micrófono. Déjenme conectarme del otro dispositivo, creo que está lento el dispositivo. ¿Sí me logran escuchar, chicos? Ahí mejoró. No, sí, pero ahora se les corta. Ahí mejoró. Sí, profe. Sí. Ahí mejoró. Sí. Listo, chicos. Vamos a ver el papa con yuca. A la cuenta de tres. ¿Mande? Es que si ustedes hablan y yo hablo y si hablamos justamente no nos vamos a entender. ¿Alguien dijo algo? Estevita. No, nada. Ahora sí, listos. ¿Qué pasó, profe? Papa con yuca. Vamos a ver, listos. Y empezamos. Primero sin instrumentos, después con instrumentos. Atre, atender. Y dice. Papa con yuca, 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 papa con yuca. Pácil o difícil. Ahora le vamos a poner a ese papa con yuca un tamal. Pilas, verán, ojo. Papa con yuca y el tamal le vamos a poner. Listo. Vamos a ver cómo sonaría. Sonaría así. Y papa con yuca, papa con yuca, papa con yuca y tamal. Papa con yuca, papa con yuca, papa con yuca y tamal. Jovanita, ¿dónde se me fue? Papa con yuca, papa con yuca, papa con yuca y tamal. Papa con yuca, papa con yuca, papa con yuca y tamal. ¿Fácil o difícil? Vete, qué fácil. Ahora sí, escuchará, escuchará cómo voy a hacer. Papa con yuca, papa con yuca, tamal. Tamal. Papa con yuca, papa con yuca, tamal. Tamal. Papa con yuca, tamal. Papa con yuca, tamal. Papa con yuca, papa con yuca, papa con yuca, tamal. Fácil o difícil Fácil Pues vamos a hacer Tres papas con yuca y cuatro tamal tamal Sería papa con yuca uno Papa con yuca dos Papa con yuca tres Tamal 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 Papa con yuca uno Papa con yuca dos Papa con yuca tres Tamal 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 Fácil o difícil Vamos a ver listo Vamos a calentar Oye está haciendo frío Vamos a dar cuenta de tres A la una A las dos y a las tres Papa con yuca veramos y mejor el internet ahí sí ya ahí me escuchan claro y vamos a ver listo y también está mal tamal 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 y papa con yuca papa con you can't amal tamal 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 ahora le vamos a agregar a nuestra papa con yuca a nuestro tamal, tamal, tamal lista coca cola, coca cola ra, ra, ya papa con yuca, papa con yuca tamal, tamal, tamal tamal, tamal, tamal coca cola, coca cola ra, 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 coca cola Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola ¿Pácil o difícil? Pácil, fácil Te duele las manos Pero tenías que pegarle suavito Pues, vamos otra vez La última Una, dos, tres Papa con yuca, papa con yuca, papa con yuca Tamal, tamal, tamal Coca-Cola, 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 Coca-Cola Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola Papa con yuca, papa con yuca Papa con yuca y tamal, 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 tamal Coca-Cola, 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 Coca-Cola 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 Coca-Cola, 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 Coca-Cola con los instrumentos, vamos con los instrumentos a la cuenta a la cuenta de tres, ¿qué pasa Julián? cuéntame, ¿qué pasa? ¿qué pasa? voy a ir al baño, por favor corriendo, pero no se more ya, pero muchas gracias listo, a la cuenta de tres con los instrumentos papa con yuca, papa con yuca papa con yuca y tamal tamal, tamal, tamal ¿qué más sigue? Henry Sánchez no me estás actuando Henry Coca-Cola, Ra, Coca-Cola exacto Henry Sánchez, no me estás actuando en clase, vamos a la cuenta de tres, a la una a las dos, a las tres papa con yuca, papa con yuca papa con yuca y tamal tamal, tamal, tamal Coca-Cola, Coca-Cola, Ra, Ra, Ra Coca-Cola, Coca-Cola Ra, 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 Ra Ra, 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 Ra y a ritmo de cumbia todo el mundo con la boca cumbia 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 que levante la mano oh, eh, oh el calor que tenga yo que levante la mano como yo el que quiera un regalo en navidad regalo en navidad cumbia 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 cumb hermano, las manitos, tienen que estar rojas sus manitos, tienen que estar rojas, tópese sus cachetitos, tópese sus cachetitos. Profe, pese a comprar la flauta. Eso, muy bien. Ahora sí vamos a poner pausa el video. ¿Cómo se llama? Burrito Sabanero. Burrito Sabanero. Burrito Sabanero. Entonces. Esta canción es muy bonita, es muy bonita el Burrito Sabanero. Y vamos a ver otra cancioncita, otra cancioncita que a mí también me me gusta mucho y realmente realmente es muy bonita también. Así que señor productor por favor. ¿Cómo se llama esta canción? Beben los peces. Los peces con el río. Los peces con el río. Bueno, ahora sí con sus instrumentos, por favor. Una vez que ya hemos visto los dos, hemos analizado y escuchamos. Ahora quiero verles a ustedes. ¿Listo? No me enciende el micrófono porque si no se nos va a caer una cantidad enorme. Así que vamos a cantarlo. ¿Listos los instrumentos? Y viene guitarrita. Vamos a ver, yo estoy aquí con una guitarrita, si me logran ver. Esta es la consentida. Atrás tengo otra, acá tengo muchos instrumentos más, pero me quedo con esta. Listo. Y dice bien, profe, mire. Suéltalo, maestro. A ver, quiero verlo con los instrumentos. Henry. Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Todo listo? Tuki, 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 tuki. Tuki, tuki, tukiep. Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar. Tuki, 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 tuki. Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar. Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén, ¡todo! Tuki, 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 tukita, apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar, ¡listo! La Virgen se está peinando, entre cortina y cortina, los nudos son de oro, y el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, por ver al Dios nacer. ¿Ahí se me escucha mejor? No, se escucha muy bajo. Sí, papu. ¿Me escucha mejor? Más o menos. A ver, déjame ver, aquí creo que está pasando algo. Profe, ahorita no se me escucha. A ver, vamos a ver. Ahí creo que estamos. ¿Ahí estamos mejor? Sí. No, profe. Yo sí escucho bien, porque puse a tope del volumen. Eso, muy bien, muy bien, chicos. Bueno, chicos. Yo igual. Haga silencio para que me pueda escuchar mejor. Yo voy a alzar la voz. Ahora, en este momento, chicos, en este momento, en este momento, vamos a poner nuestro cuadernito a su criterio. ¿Cómo puede hacerlo en una forma vertical o horizontal? En este caso, yo voy a hacerlo en forma horizontal. Ahí va a estar mi cuadernito. ¿Si lo logra ver? ¿Si me escucha bien? Sí, profe. Sí, profe. Profe. Mire, a continuación, yo voy a hacerle un margencito. Voy a hacer un margencito. Le voy a hacer un margencito. Bien bonito. Como usted quiera, le dije. Yo, en este caso, escogí en forma horizontal. ¿Usted cómo escoge en forma vertical o horizontal? Ya depende de usted. Dicen en el cuaderno donde hay la... De líneas normales, no en el pautado. En línea. Listo, chicos. Yo ya hice mi margen así medio antiguo. Ahora, usted va, de los dos villancicos que escuchamos, el burrito sabanero o los peces en el río, usted va a dibujar, no lo va a escribir, va a dibujar su, 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 su villancico. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Tenemos que dibujar nuestro villancico o tenemos que dibujar el dibujo? ¿Tenemos que dibujar el dibujo sabanero o puedes dibujar los peces en el río? Y si quieres dibujar los dos, pues no tenemos problema, ¿ok? Profe, se me acabaron las hojas de líneas, no importa si hagan acuadroso. No importa si haces acuadroso, no importa. No importa si haces acuadroso. Profe. ¿Mande? ¿Podemos dibujar con marcador? No, primero con lápiz y después repisa o realza con marcador. Claro, primero con lápiz. Ponte que te salga mal y si haces con marcador ya no puedes dibujar. Profe, yo solo voy a dibujar el burrito sabanero. Ya, eso ya queda a su criterio, hijos. Usted puede hacer el burrito sabanero o puede hacerlo, en este caso puede hacerlo. ¿Cualquiera de los dos? Profe, tenemos que hacer adentro de la cosa del margen. La canción del burrito sabanero y la virgen se está peinando, ¿no? Cualquiera de las dos puedes hacerlo, no hay problema. La otra pregunta no escuché. ¿Qué me dijeron? ¿Qué me dijeron? ¿Qué me dijeron? Miren, los que quieren hacer el burrito, yo les traje un pequeño burrito. Ahí está. Miren, está muy facilito de hacer el burrito. Vamos a checar un poquito. Chequeamos, chequeamos. Miren. ¿Qué podemos hacer? Puede hacer el burrito. Ahí está el burrito. Ahí está el burrito. Y no se olvide, después de correrlo en forma navideña. En forma navideña. Y les voy a compartir otro videíto más. Esa no toca dibujarla. Esa es más bien solo que nos acompañe para cantar, ¿no? Ahí es una canción que me gusta mucho. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya sé. Color Esperanza. Ah, Color Esperanza. Es hermosa esa canción, ¿no? Vamos a... En el video que vimos hay muchos villancicos, ¿no? Entre Paz hay el heno, Campana sobre Campana, Noche de Paz, que es uno de los villancitos más populares en el mundo. ¿Y cuál es la noche de paz, profe? Dice, noche de paz, noche de amor, ¿sí? Sí, entonces una canción muy bonita, La Noche de Paz, una canción muy, 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 muy bonita. Nosotros con Ispimo sabemos cantar los 24 de diciembre, todito. Todito se canta La Noche de Paz, La Noche de Amor, todo el mundo viene ya. Vamos a ver si la tengo. Sí la tengo, sí la tengo. ¿Dónde estás? Profe, ¿puedes poner color Esperanza? Ya vamos a poner color Esperanza. Bueno, chicos, ahorita voy a crear la actividad en el... Y tu cae, y tu cae, y tu cae, y tu cae, y cae, para que... Color Esperanza, profe. Vamos a poner color Esperanza, ya, para que usted me pueda subir hoy mismo la... El villancito y con eso quedamos libres. No tienen ninguna tarea pendiente y nos vamos tranquilos a las vacaciones, ¿de acuerdo? Entonces, ya queda ya por el tiempo, chicos. Vamos a encender todos los micros. Ya le subo yo a Educai. Esto me lo sube, le tomo una foto y lo sube al Educai, porque lo hicimos en clase y la mayoría ya terminó. Encendemos micrófonos y decimos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Un abrazo, chicos. ¡Chao, chao! Un abrazo fuerte. ¡Nos vemos en otro año! ¡El otro año! ¡Nos vemos en otro año! ¡Nos vemos en otro año! ¡Nos vemos en otro año! ¡Hasta el otro año, profe! ¡Hasta el otro año!